Según el Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense, la ola de frío cubre ya gran parte de Estados Unidos con bajas temperaturas, nevadas y vientos gélidos. El organismo detalla que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al Medio Oeste y a la región de los Grandes Lagos se ha extendido al sur de Estados Unidos y a la costa oeste del país, golpeando en ciudades como Nueva York, Washington o Filadelfia. Además, las temperaturas peligrosamente frías de los últimos días continúan en gran parte de Estados Unidos. El organismo ha predicho que las temperaturas bajo cero y los vientos helados prevalecerán hasta el martes, antes de que llegue una nueva ola de frío ártico a finales de la semana. Se esperan temperaturas extremas de menos de 40 grados centígrados.